Hay que evitar que los partidos del Trifachito tengan el más mínimo ámbito de poder en toda Euskal Herria, en cualquier institución foral o municipal. Y hoy os decimos, si depende de los votos de Euskal Herria Bildu, el Trifachito no tendrá ningún ámbito de poder en ningún ayuntamiento ni en ninguna diputación de este país. Este es el compromiso que adquirimos. Y adquirimos un segundo compromiso. Un segundo compromiso. Y el segundo compromiso es el siguiente. Euskal Herria Bildu no aceptará ninguna alcaldía ni ninguna diputación si es con los votos de la ultraderecha española. No lo vamos a aceptar. Y le interpelamos directamente al Partido Nacionalista Vasco. Queremos saber si sois capaces de suscribir este compromiso. Ningún área de gestión ni de poder a la ultraderecha, ninguna alcaldía ni ninguna diputación con los votos de la ultraderecha. Vamos a esperar cuál es su respuesta. En Araba, y especialmente en Gasteiz, estamos en un escenario de triple empate entre EH Bildu, PP y PNV. Para superar la época de los gobiernos de los de siempre, los que han controlado las instituciones durante los últimos 40 años, es fundamental concentrar el voto progresista y de izquierdas en la opción más solvente. Y esa opción se llama EH Bildu. Cumplimos lo que decimos. Gestión justa, democrática y responsable. Participación ciudadana. Transparencia. Información. Honradez. Propuestas para avanzar. Y aire fresco. Eso es lo que ofrecemos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina